Mi grupo parlamentario no va a participar en esta farsa, en este nuevo engaño que pretenden hacerle al pueblo valenciano. Porque ustedes saben que han presentado un proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, deprisa y corriendo, unos días antes de que empezara la campaña electoral, para tapar las diferencias que existen en el seno de su Gobierno, los enfrentamientos entre ustedes y que, casi por 50 millones de euros, dinamitan el acuerdo del Botani. Es un engaño, fundamentalmente, porque los ingresos que sostiene este proyecto de ley de presupuestos son ficticios e irreales. Una quimera en cuanto a ingresos y despilfarradores en cuanto al gasto, como vemos año tras año. En cuanto a la previsión de ingresos, el proyecto de ley de presupuestos 2020 observamos que los impuestos directos, comparando con lo recaudado en el 2017, que es el último presupuesto liquidado, se ha presupuestado una previsión de ingresos un 9,67% más en el 2020, obviando, además, que estamos sufriendo una desaceleración económica. Además, los impuestos indirectos aumentan, respecto a lo ingresado en el 2017, un 11,10%, cosa que no resulta absolutamente creíble. Los ingresos por transferencias corrientes ascienden a 3.457 millones de euros en 2020, teniendo en cuenta que en el 2017, como digo, el último año liquidado, se presupuestaron como ingresos 2.829 millones de euros y los ingresos reales fueron 941 millones de euros, un 37% de lo presupuestado, haciendo una sencilla regla de tres y, con toda lógica, viendo los antecedentes, ingresaremos, siendo muy optimistas, 1.279 millones de euros para 2020. Por lo tanto, las cuentas, señoría, no salen. Y lamento decirles que, por ejemplo, los 1.325 millones de euros de la financiación autonómica, que nunca llegan ni llegarán. Y en este ejercicio, con mayor motivo, ya que su amado líder tendrá que pagar a los partidos separatistas catalanes y vascos su estancia en el resort de la Moncloa. Espero que esta vez no tenga que cambiar también el colchón. De hecho, la IREF reitera en sus informes que esos ingresos tienen una alta incertidumbre. Y, de hecho, ningún presupuesto en los últimos cuatro años ha recibido dicho importe. Tropezar dos veces con la misma piedra es de torpes, pero cuatro ya parece excesivo. Y no hace falta tener un doctorado en economía, aunque sea copiado, para saber que este año tampoco llegará, como ya les he dicho antes. También, en cuanto a las transferencias de capital, se han presupuestado 267 millones de euros cuando, en la liquidación del ejercicio 2017, se ingresaron 81 millones de euros. Es decir, se ha presupuestado, atención, un 250% más que en el año 2017. La brecha entre lo presupuestado y lo realmente ingresado cada vez difiere más. Eso sí, el gasto se dispara. Y, de hecho, la deuda en la comunidad valenciana alcanza los 47.894 millones de euros, siendo la segunda autonomía con mayor volumen de deuda tras Cataluña, y que supone el 42% del PIB valenciano. Con eso nos colocamos a la cabeza de deuda en relación a la riqueza. Es un engaño también, señorías, porque desconocemos el importe de la contribución estatal a cada una de las comunidades. De manera que, conociendo este dato, todo esto es un castillo de naipes. Es ficticio. Es un nuevo intento de engañar al pueblo valenciano antes de una campaña electoral. Dicho esto, les reitero que no vamos a participar en esta pantomima. Lo que sí hará mi grupo parlamentario, en el momento que ustedes consumen esta farsa absolutamente vergonzante porque es un engaño a la sociedad valenciana, será proceder a presentar todas las correspondientes iniciativas de control y de proposición para acreditar una vez más ante el pueblo valenciano que tratan de engañarlos. Y, por cierto, tampoco vamos a entrar en el engaño que ustedes están haciendo al pueblo valenciano diciendo que durante esta legislatura se solucionará el problema de la financiación autonómica o incluso, como dijo el señor Ábalos, que se sucieronaría el primer año de esta legislatura. Y saben ustedes que eso es imposible por cinco razones fundamentalmente. La primera, porque no se va a resolver desde una negociación bilateral Estado-Comunidad Autónoma Valenciana. Segundo, porque la solución del problema de la reforma de la financiación autonómica exige un planteamiento global. Tercero, porque no existirá ese planteamiento global mientras no se solucione la situación política en Cataluña. Cuarto, porque la Unión Europea ha exigido a España salga el Gobierno, que salga, y saliendo de este ya sabemos lo que puede pasar, un importantísimo volumen de recortes presupuestarios en los próximos cuatro años. Ya solo para este año que viene debemos recortar todos los españoles 7.800 millones de euros. Y quinto y último, en este contexto de recortes exigidos por Bruselas, los cada vez escasos recursos financieros públicos, ustedes no van a tener caudal presupuestario suficiente para atender esta cuestión mientras no hagan algo previo, que es un drástico recorte del gasto político no útil socialmente en las distintas Administraciones. Y como, además, ninguno de ustedes está dispuesto a abordar esta cuestión, es decir, a reducir chiringuitos, a eliminar duplicidades, vemos que, como hemos dicho antes, esto es un engaño a la ciudadanía. Y como una imagen vale más que mil palabras, valga aquí la imagen que sostiene lo que acabo de decir, señor presidente. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir y no vamos a agotar nuestro tiempo de intervención precisamente ni siquiera en el uso del mismo dar valor a este engaño. Gracias. 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 Gracias.